y lo van a poner un poco en el centro, un poco aquí, un poco acá, y como es para hacer separe, entonces pueden volver a coger para que quede mayor cantidad de agua, aquí ya no necesitamos escapar de agua, eso, entonces ahí quedaría, esta es la forma de hacer para hacer separe, porque nos va a crecer más, entonces eso, y una vez que ya, como que ya pasan dos o tres veces, que cogen el hongo, vuelven a esterilizar el asa, hasta que quede algo joven, ¿no mismo con la jeringa? No, con la jeringa como ya está steady, entonces no hay necesidad, pero igual, otra vez, ya cuando ya la empiezas a usar, también le vas pasando por el fuego, por cada uno. ¿Así se pone rojo o...? Eh... creo que no se pone rojo. No, no se pone rojo, es que no es diferente el material. Es diferente el material, pero le dejas así al mismo tiempo, o sea, le dejas algunos segundos. ¿No? 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 Sí.